El capitán de Osasuna, Pachi Puñal, plantó hoy en las instalaciones de Tajonar el roble que le entregó el club al convertirse en el Osasunista con más partidos jugados en Primera División. Puñal se convirtió el pasado día 4 al jugar contra el Betis en el Osasunista con más encuentros disputados en Primera, 351, y por ello el club le quiso reconocer su trayectoria. Así quiso agradecerlo el capitán Osasunista. Un detalle del roble, pienso que ha sido una idea preciosa y nada, simplemente agradeceros a todos vuestra presencia, el reconocimiento y poco más, que estas cosas, pues si cabían, te dan más ganas de darle al club y de compartir con todo el mundo lo que quede. Puñal también recibió la insignia de oro de la entidad, de manos del presidente Pachi Izco, que bromeó con las posibles salidas que haya podido tener el futbolista durante su carrera. Bueno, yo no sé si Pachi ha tenido alguna oferta multimillonaria y nos ha dejado, pero bueno, el hecho concreto es que está aquí y seguro, seguro, que durante toda su etapa habrá tenido cantos de sirena, pero él siempre ha preferido quedarse en Osasuna y hay que agradecérselo, por supuesto. Después del acto, Puñal entrenó junto a sus compañeros para preparar el próximo partido de liga que Osasuna jugará en casa ante el Villarreal.